Buenas tardes, mi nombre es Lorena Juárez Agudo, soy originaria del municipio de Coatecas Altas, Cejutla, Oaxaca, municipio 100% indígena. Actualmente estudio el Big Pachillerato, esta es una institución de nueva creación del 2015. Coatecas Altas es un municipio catalogado como muy alto índice de rezago social y que está en la cruzada contra el hambre. Vamos a participar en el programa Proyectos Locales Juveniles, de la cual nace con la inquietud de las autoridades municipales, padres de familia y del director de esta institución. Estamos solicitando dos comedores que serán instalados en la cabecera municipal de Coatecas Altas. El primer comedor estará instalado en el Big Pachillerato de Nueva Creación y que cuenta con 30 alumnos, en la cual se cuenta con espacio suficiente para su funcionamiento. Este bachillerato no cuenta con cooperativas ni de dónde pueden los jóvenes alimentarse saludablemente, ya que actualmente se alimentan de comida chatarra. Esto conlleva que los jóvenes tengan buen rendimiento educativo, ya que sus familias son de escasos recursos y no tienen solvencia económica para alimentar saludablemente a sus hijos, en la cual trae como consecuencia que los jóvenes se duermen en clase y no le ponen empeño a sus materias. Otro comedor, Poder Joven, estará instalado en el centro de la población, en el Big Municipal, y estará destinado a jóvenes de 12 a 29 años de edad que no estudian actualmente, y en la cual se cuenta con espacio suficiente para su funcionamiento. Este proyecto beneficiará a 60 jóvenes en la cabecera municipal de Coatecas Altas, proporcionando un desayuno balanceado que será de lunes a viernes y que tendrá una duración de seis meses, del mes de abril a septiembre. Los jóvenes serán beneficiados a través de estos desayunos y evitando comprar comida no saludable. Podrán hacer todas estas actividades con actitud y buen rendimiento educativo. Gracias. Gracias.